Fíjate que un pajarito me contó que es tu hijo quien te mantiene a ti y a toda la casa. La guerra está declarada. Una de porquería tenía que abrir su bocota. Maricucha es un estorbo para el rumbo que le queremos dar a la empresa. Lograrán destruir al enemigo. ¿Qué dice Gregorio? Acabamos con Maricucha y su cocinera de la puerta. Ah, no, señorito. Usted va a ir a su fiesta de promoción. Yo lo voy a acompañar. ¡Prepárate para lo que viene en... ¡Este es el escogido! ¡Está perfecto! Maricucha, créeme que se va a morir cuando te veas. Maricucha 2. Mañana, inmediatamente después de los milagros de la rosa Perú en América.